A criterio del vicepresidente del partido Ciudadanos por la Libertad, las agrupaciones políticas no quedarían fuera de una eventual negociación de reformas electorales con el gobierno. Lógicamente, Ciudadanos por la Libertad es un aliado de la Alianza Cívica. Y a pesar que se creó la coalición, Ciudadanos por la Libertad participa en el comité multisectorial de discusiones sobre el tema de las reformas electorales. Hay una comisión especial, desde antes que se creara la coalición, hay un comité, una comisión que está trabajando en las reformas electorales que se sacaron algunos comunicados sobre los temas de las reformas electorales. Han venido trabajando sobre los temas. Y el partido Ciudadanos por la Libertad continúa trabajando con esa comisión para ir viendo lo que podríamos trabajar fundamentalmente en un eventual proceso de reformas electorales con el objetivo de buscar las coincidencias más importantes. No podemos hablar de un gran listado, tal vez de que muchas cosas pueden ser lo que vos decías, pero a veces en la realidad te encontrás con otra cosa. Entonces aquí lo más importante es lograr los acuerdos entre la oposición de los temas que son prioritarios y que deberían de lucharse para que se hagan en las reformas electorales. Por otro lado, el analista Alberto Dávila expuso que lo primordial ahora es darle respuesta a los ciudadanos nicaragüenses en las principales demandas expresadas desde abril de 2018, aprovechando además el respaldo internacional. Lo más importante es que el tema de Nicaragua a nivel internacional no se ha olvidado y que son estos crímenes de lesa humanidad, son perseguibles en todo el mundo y lo más importante es que no caducan. Entonces, ciertamente cualquiera que sea el interlocutor tiene que llenar unos requisitos fundamentales que son la representatividad del pueblo de Nicaragua y que tenga una propuesta viable para que estas sanciones sean aplicadas y tengan internamente los efectos que se requieren. Marcos Medina, Noticias 12